Jorge Javier Vázquez tira la casa por la ventana con el regalazo de lujo que le ha hecho a Belén Esteban. El presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, no pudo estar en la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban pero sí ha querido agasajar con un detallazo a su compañera y amiga. Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban Colás. Rebe Avatar. Rebeca Alonso. Periodista especializada en prensa del corazón. Actualizado a 17 de noviembre de 2021, las 14 y 47. Aunque son habituales las riñas y piques entre ellos en el plató de Sálvame, Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se tienen un cariño incondicional. El presentador fue uno de los grandes ausentes al fiestón de cumpleaños que la de Paracuellos organizó en una discoteca de Madrid pero no ha querido dejar pasar esta fecha tan importante para su amiga, y ha tirado la casa por la ventana para complacerla. En medio de estos días de reposo aquejado de una laringitis aguda, Belén Esteban ha querido hacer público el regalo que con tanto gusto le ha hecho el presentador. Me encantan, escribía la colaboradora junto a una imagen de unas preciosas botas de inspiración militar fabricadas en suave piel de becerro de color negro con unos originales broches dorados alrededor del tobillo que le dan un toque de sofisticación ideal. Artículo recomendado Jorge Javier Vázquez rompe su silencio sobre su problema de salud Jorge Javier Vázquez rompe su silencio sobre su problema de salud Thank you for watching Si prestamos un poco más de atención nos percatamos que no se tratan de unas botas cualquiera, y es que pertenecen a la firma Versace, de ahí la emoción de la cumpleañera. Una adquisición de puro lujo al alcance de pocos que no tardará en estrenar ya que se trata de una opción muy versátil para cualquier tipo de look, y que están de máxima tendencia este otoño. Belén Esteban regalo Belén Esteban encantadísima con el regalo que le ha hecho Jorge Javier Vázquez Instagram arroba Belén Esteban Menéndez Una semana después de su cumpleaños, Belén sigue recibiendo regalos de sus seres queridos. A estas preciosas botas que le ha hecho llegar el bloguero de lecturas hay que sumar unos zapatos de Christian Louboutin, y un bolso a juego por parte de sus compañeros de Sálvame, y un móvil de última gama que la protagonista le pidió a su marido. Si te han gustado tanto como a Belén, y quieres darte un caprichazo o empezar a escribir la carta a los Reyes Magos estás de suerte porque está disponible en todas las tallas en la web de la marca. Gracias.